En principio, las autoridades sanitarias han determinado que debe vacunarse toda persona mayor de 16 años, salvo algunas excepciones que se van valorando según se tiene más experiencia y más datos. Pero debido a la disponibilidad gradual de las dosis de vacunas, ha sido necesario establecer un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar basado en la ética, el riesgo y la importancia de su labor para cuidar a otras personas. Será la Administración Sanitaria quien citará a cada persona para recibir la vacuna. Ante cualquier duda que te pueda surgir, consulta con tu centro de salud. Te darán la información que necesitas. Por mí, por ti, por todas las personas, yo me vacuno. Gracias. 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 Gracias.